Yo no quiero excusas, no quiero mentiras, no quiero escuchar que soy todo en tu vida No me pidas que me quede, solo por tu orgullo Yo no quiero mentiras de tus errores, por favor no me pidas que no te abandone Sabes que ya no me quieres, no me hagas esperar, algo que no vendrá Ahora que me quedo yo, si ya lo tienes a él, si las caricias que me dabas se las das a él No me puedo acostumbrar a vivir sin ti, si todo tuve que dejar Y ahora ya te vas a otro lugar, no me puedo acostumbrar a que me hayas dejado así No me puedo acostumbrar No, no lo entiendo Porque te fuiste Ahora que me quedo yo, si ya lo tienes a él, si las caricias que me dabas se las das a él No me puedo acostumbrar a vivir sin ti, si todo tuve que dejar Y ahora ya te vas a otro lugar, no me puedo acostumbrar a que me hayas dejado así No me puedo acostumbrar a vivir sin ti, si todo tuve que dejar Y ahora ya te vas a otro lugar, no me puedo acostumbrar a vivir sin ti, si todo tuve que dejar Y ahora ya te vas a otro lugar, no me puedo acostumbrar a que me hayas dejado así No me puedo acostumbrar a que me quedo yo sin ti, a que me quedo yo sin ti, a que me quedo yo No me puedo acostumbrar a vivir sin ti, si todo tuve que Booz Gracias.